Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Este traigo un juego de Android De terror Vale, no sé si estará escuchándose bien o no Pero bueno, vamos a empezar una nueva partida Un juego de terror, estilo así Pixel Le damos Vale, lo he estado probando Vamos a ver que tal Que tal graba La tablet, vale Bueno, dice Mi humanidad estaba en venta Y yo la vendí Ese momento marcó mi caída Esta es mi historia Y estos son mis remoldimientos Vale, ahí se ve al personaje Más o menos, tampoco es que Sea muy claro, vale, nos movemos de izquierdas A derechas La parte interactual La ve pues para ver algo ahí El menú de cosas Y el círculo ese del centro será para salir del Del juego, vale Disculpe Busco a la señora Godwin No vive aquí, largo Vale Supongo que no es aquí La música está un poco fuerte Pero no sé cómo Bajarla un poquito Vale Siguiente puerta Hay alguien en casa ¿Quién es? Señora Godwin No, ella vive en la puerta de al lado Adiós Vale Supuestamente dice que vive en la puerta de al lado Vamos a esta última puerta Estoy buscando a la señora Godwin ¿Esta es su dirección? No ¡Piérdete! Madre mía Jularía que vive por aquí Vale, por aquí no podemos hacer nada Si no Si no tengo la menor duda Tiene que ser una de estas puertas Voy a llamar otra vez Huele a carne podrida No creo que sea aquí Bueno Carne podrida Que están haciendo ahí Huele a tarta de arándanos Seguro que es aquí Ya te dije que no vivía aquí Señora Godwin Sé que es usted ¿Me deja entrar? Lo siento Pase, por favor O sea, que era aquí Ahí está la señora Casa de la señora Godwin Señora Godwin Lo sé Lamento mucho tener que hacer esto ¿No puede darme un poco más de tiempo? ¿Puedo pagar la deuda si me da otra semana? Por favor Lo siento Odio hacer esto Pero debo embargar esta propiedad Pero ¿A dónde voy a ir? Este sitio es todo lo que tengo Pobrecilla Lo siento Discúlpeme No debería llorar de este modo Pero es que hay tantos recuerdos aquí Lo entiendo perfectamente Vaya ¿Dónde están mis modales? ¿Le apetece una taza de té? Preferiría café Si es posible Por supuesto Deme un minuto Vale Se pide hacer café Y estaba triste Ahora no Podría echar un vistazo Mientras espero Vale Vamos a movernos Bueno, por aquí no hay nada ¿Qué es esto? Es una mecedora Todas las abuelitas Tienen una Por aquí no podemos ir Nada Es una mecedora Tienen una Vale La puerta No puedo irme ahora Aunque quisiera Vale Aquí Es una foto de boda del señor Y la señora Godwin Creo que Envidió hace poco Dios No debería estar cotilleando Nada por aquí Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay sangre ¿Qué cojones? Lo lamento Se me ha acabado el café ¿Quiere que le prepare otra cosa? Gracias No se moleste Escuche Debe abandonar el memoria Al final de mes De verdad que lo siento Señora Godwin No se disculpe Soy yo quien tiene la culpa En fin Tengo que irme Cuídese Espera un momento Quizás Olvídelo Cielo Tengo que irme Cuídese mucho Adiós ¿Qué cosa más rara Acaba de pasar? No llore Será mejor que la deje sola Está llorando ¿Ha pasado algo aquí en la casa? Bueno Ya hemos dado el aviso De que tiene que irse Hay que llevarlo al ascensor No ocurre nada Parece que no hay corriente Qué raro Este sitio me da mal rollo ¿Qué cojones? Tú, no hay corriente Pero yo quiero salir de aquí Se acaba de caer esa puerta Creo que es mala idea Ya te digo Señora Godwin Ábreme Aquí olía podrido Supuestamente Vamos a ver ¿Qué pasa? El marido Que está muerto dentro Apartamento 213 Salón Nada interesante Distraint No guarda el progreso Automáticamente Para guardar la partida Visita un punto de guardado Ah, vale Has guardado la partida Vale Bueno, no sé si se estará viendo bien Sé que el juego es muy oscuro Vale Está cerrada Necesito una llave Hostia, aquí cada vez se ve menos ¡Eh! ¡Qué susto su puta madre! Y ese tío Tío, se ha revientado la cabeza Se ha pegado un tiro La pagaría si tuviese un botón de hacerlo Sí, pero es que no estaba viendo ahí el pavo este ¡Oh, mierda! Hay una nota A cada cerdo le llega a Susan Martín A la mierda con todo Y se ha pegado un tiro en la cabeza, Junio A lo mejor ha sido eso por lo que se ha visto antes La sangre en la habitación Eh, esta sí está abierta Apartamento de cocina Hostia, tú Apartamento 213 de baño Vamos a echar un vistazo aquí en el baño ¡Uf! ¡Qué frío está aquí! Hay algo en la bañera A ver ¡Burr! ¡Está helada! ¡Ya está! Encontraste un cubito de hielo Podría serme útil Mantén pulsado B para el inventario Vale Pulsa A para seleccionar el objeto a encontrar Ah, vale Suelta B y selecciona el objeto automáticamente Cuando tengas un objeto activado Prince Trata de usar ese objeto siempre que pueda Prueba usar el cubito de hielo en la bañera No pienso de volver a su sitio Si quieres examinar los objetos que hay alrededor Abre el inventario y selecciona un espacio vacío Ah, vale Ahora selecciona la nueva bañera No necesito otro cubito Vale, vale, vale Es el tutorial Bueno, no sé para qué necesitaremos el cubito de hielo Pero bueno Abrimos aquí Eh... ¿Qué demonios ha sido eso? Está vacío Vale Vale Un cuadro creo O una mesa Es un horno No creo que podamos usar ¿Habrá algo dentro de este cubito de hielo? Lo meteré en el horno Y ahora esperar Ya está Ya está, a ver Lo sabía Encontraste una llave Hostia Es un horno Vale, 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 vale Por aquí no podemos ir La llave para abrir la otra puerta No me fío mucho Que cojo Hostia, tú Ya no está el hijoputas Y esto no se puede apagar, tío Me cago en la puta Vale, por aquí no hay nada Pero el tío se ha pirado Muy bien ¿Dónde está el cuerpo? Eso digo yo Vale, vamos a grabar por si acaso Vale Y como tenemos la llave Vamos a seleccionarla Y creo que se puede Ha abierto la puerta No puede estar dentro Porque si ha abierto la puerta Es imposible que esté ahí dentro ¿Qué es esto? Vale, anuncios Soul Hunter No quería estar en la puerta Apartamento Doscientos tres Habitación Una Madre mía O sea que hay más habitaciones Hay sonidos raros Ese sonido otra vez El resplandor Frankenstein Drácula Hay un montón de libros clásicos de terror Vamos despacito Eh, aquí hay algo La ventana está tapada con unos tablones Vale Está vacío Está vacío Hay una puerta con sangre No quiero decir nada Está abierta Apartamento 123 Habitación 2 Mercado de valores Economía Comercio Hay un montón de libros sobre dinero Está el tío aquí todo acojonado Como yo Hay algo Quien lo encuentro Quien lo encuentro Quien lo encuentre se lo queda Encontraste un libro de miedo Hostia, no sé si es un Está vacío Vale, encontré un libro de miedo O sea que esto es lo más seguro que hay que meterlo en la librería del terror O sea, sé En la otra habitación Vale, vamos a seleccionar Ahí Vale, esto irá aquí Esta está en directa de la del libro de terror Lo pondré aquí ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ha saltado un libro Encontré un libro de finanzas Quiero que sé dónde encaja ¡Eh! 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 Su puta madre Jugar con los cascos Vale, 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 vale Libro de finanzas Vale, no ha pasado nada malo Vamos a darle aquí Libros que hablan de dinero Vale Vale, hasta ahí ¿Qué pasa? Hecho Se está abriendo esa cortina Y aparece una puta puerta Vale, vale, vale Debería entrar Sí Habitación 3 Hostia, tú Aquí hay una atmósfera un poco ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Macdale, Bruton McMorrer Chaval Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte Macdale, Bruton y Moore Ya nos han Ya nos han Contado que echaste a la vieja Bien hecho, chaval Ha superado la primera prueba ¿Cómo? La señora Godwin Parecía una buena persona Paparruchas 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 La ley es la ley Hiciste lo correcto Pronto serás uno de los nuestros Uno de los nuestros Uno de los nuestros Macdale, Bruton, Moore Price Me gusta como suena Gracias, señores ¿Estás probado para ganar un montón de pasta? ¿Pasta? ¡Pasta! Eso creo Solo te quedan dos nombres De los que ocuparte Embarga sus inmuebles En el nombre de la ley En el nombre de la ley En el nombre de la ley Y entrarás a formar parte De nuestra empresa Lo haré Ese es el espíritu, chaval Ahora largo de aquí O sea, todo esto está preparado Por esta gente Que es como nuestros jefes, ¿no? ¿Qué mal rollo, tío? ¿Qué mal rollo? Mira, mira Esto está lleno de dinero Mira qué guapo Se quedan ahí ¿Hay nada por aquí? No O sea, si una patraña aquí Para decirnos que Me sentía triste y feliz a la vez Pronto alcanzaría el lugar Que me corresponde en la empresa Pero el precio a pagar Era mi humildad ¿Mereciera la pena? Vale Vamos a grabar aquí Y yo creo que lo vamos a dejar aquí El contacto, ¿vale? Del juego Ya os digo que es de terror Eso me ha parecido Madre mía Mira dónde está el cuerpo Fuuu Me parece que da mal rollo Aunque parezca que no Así que nada Si os ha gustado Dale like y favoritos al vídeo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta un nuevo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo